Fisuras y fallas al interior de las placas permiten que el magma ascienda, la presión se acumula y súbitamente se libera, provocando una erupción volcánica. El proyecto consiste en difusión de ciencia para niños y para papás de los niños. Este proyecto lo inicié hace ya varios años, no le habíamos dado el seguimiento que hubiéramos querido sino hasta hace un año en el cual mi hija de Yanira regresa de estudiar en Inglaterra y ella es realmente la que me impulsa a continuar con este esfuerzo. El proyecto, como te comento, es Chema Tierra, difundiendo los secretos de la Tierra y está dirigido a difundir ciencia de una manera amena. Los formatos son a través de redes sociales, a través de internet. Tenemos una página en la web, en internet, que se llama chematierra.mx y ahí lo que hacemos es difundir las principales noticias de ciencias de la Tierra y de ciencias del espacio de una manera amena, entendible, para los jóvenes, para los niños y como te decía, pues realmente para todo el público en general. Está muy encaminado a conocer por qué son estos riesgos geológicos, por qué son los fenómenos naturales y por supuesto, pues aparte de entenderlos, saber cómo enfrentarlos, cómo mitigarlos, cómo cuidarse. Entonces, uno de nuestros objetivos fundamentales es informar y proteger a las poblaciones. De ahí nació precisamente la intención de competir en una convocatoria que hizo el gobierno federal de protección civil y, bueno, afortunadamente, obtuvimos el segundo lugar. Nos dieron un reconocimiento, una mención honorífica de parte del presidente de la República. Entonces, pues como comprenderás, estamos muy contentos. Sin embargo, pues esto nos impulsa a seguir redoblando nuestros esfuerzos. El material que estamos difundiendo, aparte de las redes sociales y aparte de esta página en Internet, bueno, también tenemos libros, hemos hecho ya tres libros. Uno de ellos, por cierto, también fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública, así que está en todas las aulas, ¿no? Es dentro del programa de aula, de biblioteca de aula en las escuelas. Entonces, eso también nos significó mucho impulso. Aparte de los libros, hemos hecho algunos CDs, pero ahora estamos enfocando mucho a un periódico, una revista de difusión. Es gratis, todos los materiales son gratis. Empezamos con 5.000 ejemplares, los distribuíamos exclusivamente en el Distrito Federal, pero afortunadamente hemos crecido y ahora estamos en 25.000 ejemplares. Estos se están difundiendo en librerías, en grandes museos en toda la República. Por ejemplo, tenemos en el Museo del Niño en México, está en parques recreativos también, como La Granja, como Quizania, está en el Museo de los Metales, en Torreón Coahuila, está en el Museo de Chihuahua, en La Semilla, también tenemos en el Museo del Acero, en Monterrey. Y fíjate que afortunadamente nos han ayudado muchísimo también a difundirlo entre comunidades, en las comunidades mineras. Ahí hay varias empresas mineras que se han acercado para pedirme ejemplares, con todo gusto se los hemos regalado. Y bueno, eso nos ha ayudado a estar en Sonora, en Hidalgo, en Zacatecas, en Chihuahua, en el Estado de México. En el Estado de México nos lo han pedido mucho las escuelas, incluso pasan por ellos y se los llevan a las escuelas. Entonces, a grandes rasgos esto es lo que es el proyecto y fue por eso que significó que nos hicieran esta mención honorífica. Tenemos investigadores, investigadores que estamos continuamente monitoreando todo lo de los riesgos geológicos, los desastres naturales. Hacemos cápsulas informativas, tenemos un canal en YouTube. Y bueno, para tener un ejemplo, pues ahí difundimos por qué se generan las lluvias, cuáles son los riesgos asociados a las lluvias, las inundaciones, los desbordes, el deslizamiento de tierra. Y bueno, les damos consejos para enfrentarlos. También, por ejemplo, otro de los videos que estamos haciendo es explicar por qué se forman los volcanes, dónde están ubicados principalmente. El 75% de los volcanes activos se encuentran en el Cinturón de Fuego. Y toda esa información la difundimos a través de estos videos y a través de esta información en nuestra página web. Explicamos también cuál es la diferencia de rocas espaciales. Muchas veces la gente no puede distinguir o no sabemos distinguir de manera puntual qué es un meteorito y qué es un meteoro, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas también las estamos difundiendo. Y te decía, lo que nos ha ayudado muchísimo a la difusión es que las principales librerías del país se han interesado en adquirir estos periódicos que están en forma impresa y también están en forma digital. Se pueden bajar gratis. Están dentro del App Store y también en el otro formato. Desgraciadamente, esta versión digital la hemos tenido que suspender por falta de recursos. Aquí, como comprenderás, todo lo hemos hecho con esfuerzos personales. Afortunadamente, ya hay dos o tres organizaciones que nos están ayudando con patrocini. Y es realmente ahorita ido de adolecemos. Es lo que estamos buscando. Que haya más empresas interesadas en difundir la ciencia en México. Gracias. 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 Gracias.